Bueno queridos amigos, pues estamos más que listos para el tercer domingo de Pascua con el esquema de los cantos para la misa. Vamos a comenzar con este de entrada que se llama Venir a Celebrar y dice así. Venir a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venir a contemplar la luz de un nuevo sol, la paz podemos declarar el triunfo del amor. Hoy resucitó y la libertad salió de su prisión. Venir a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venir a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. El día de ayer que fuimos a la Santa Misa no hubo canto de aspersión de agua bendita, de hecho me dicen que no se realizará la aspersión de agua, así que hubo canto de piedad y canto de gloria. Lo mismo será para este próximo tercer domingo y dice así. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Señor, ten piedad, Señor ten piedad. Aquí en este piedad le pueden hacer algunos arreglos. Por ejemplo, yo les sugeriría que la primera parte de Señor, ten piedad, la cante una sola persona. Y la otra parte, Señor ten piedad, ahí respondan todos o las mujeres. Y en la parte donde dice, Cristo ten piedad, ahí que se empiece a tocar el pandero en la estrofita de Cristo. Regresan a Señor, ahí dejen de tocar el pandero y bueno, ya ustedes lo podrán acomodar en sus coros, pues según sus posiciones. Ahora sí, nos vamos con el canto de gloria. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y glorificamos, oh Dios, Padre y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, oh Dios, a quien de tu pueblo, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo. Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria del Padre, amén, en la gloria del Padre, amén, amén, gloria a ti, amén. Por ahí se me fue una nota, pero como siempre, ya saben, les dejaré la letra y los acordes completos en la descripción, pues para que ustedes no batallan. Para el canto de Aleluya, utilizaremos este muy alegre que dice así. Aleluya, 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 Aleluya. Para el momento de la presentación de los dones, les comparto este y se los recomiendo, ya que es un canto especialmente pensado y creado para este tiempo de Pascua y que además es muy alegre. Dice así. El Señor resucitó, este canto es de alegría. Presentamos nuestros dones, el trabajo de cada día. El Señor resucitó, este canto es de alegría. Presentamos nuestros dones, el trabajo de cada día. Con el vino y con el pan, los cansancios y sudores, la alegría y el amor. El Señor de los señores, el Señor resucitó. Este canto es de alegría. Este canto es de alegría. Presentamos nuestros dones, el trabajo de cada día. Acepta, Padre, nuestro pan, que traemos a tu mesa, la alegría y el cantar, porque hoy es día de fiesta. El Señor resucitó, este canto es de alegría. El Señor resucitó, este canto es de alegría. Presentamos nuestros dones, el trabajo de cada día. El Señor resucitó, a la muerte ha vencido. El Señor resucitó, este canto es de alegría. Presentamos nuestros dones, el trabajo de cada día. Este vino y este pan, te ofrecemos, Padre bueno. De tus manos nos vendrá alimento verdadero. Las estrofas, perdón, el coro se repite dos veces, pero ustedes lo pueden hacer dos veces o una vez a según se extienda el momento de las ofrendas en su parroquia. Más o menos ya cada quien sabe que tanto se extiende, que tanto cantar. Tiene varias estrofas por si ocupan mucho o pueden escoger las que ustedes gusten, si solo necesitan un poco. Para cuando se hace la celebración que no hay sacerdote, sino que lo hace un ministro, en el momento de las ofrendas les propongo este que dice así. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, este corazón que en mí pusiste para amar. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, este corazón que en mí pusiste para amar. Todo es tuyo Señor, sueña en ti mi corazón, y por eso alegremente en ti yo pongo todo mi amor. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, este corazón que en mí pusiste para amar. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, las estrellas del cielo, también los peces del mar. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, eres tú quien los ha hecho, como un regalo de tu poder. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, este corazón que en mí pusiste para amar. Para el canto de Santo, a mí me gusta mucho este, y ahora se los voy a compartir, es el Santo de Geset, que recién se los compartimos también en el canal. Dice así. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Osana, osana, osana en el cielo, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, osana, osana en el cielo, osana en el cielo. Recuerden que este sol que pongo aquí, sol mayor, es el mismo sol mayor de acá. El cordero, les voy a compartir este, es un cordero a dos voces, esta vez solo haré la primera voz, porque pues estoy yo solita, pero en estos días de la semana subiré con mis compañeros del coro, como quedaría ya acomodado las dos voces. Es decir, primera voz y segunda voz hace la respuesta. Se puede cantar una sola persona, se quedaría así. Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Les dejaré la letra y los acordes de todos estos cantos. Igualmente para cuando es celebración que viene el diácono o el ministro hacemos un canto de adoración antes de la comunión y nosotros usamos este. Bendito, 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 bendito sea Dios Los ángeles Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Por el amor al hombre moriste en una cruz Y al colis desciendes por nuestra salud Y al colis desciendes por nuestra salud Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Normalmente este momento pues suele ser corto así que creo que con esas estrofas... Comunión como el evangelio es una continuación del evangelio de la semana pasada que sigue hablando del pasaje de los discípulos de Emmaus Y de ahí continúa un poquito más adelante Pues seguiremos cantando para el momento de comunión este de la calzada de Emmaus Dice así Un peregrino No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén De Jesús de Nazaret A quien clavaron en cruz Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emmaus Por la calzada de Emmaus Un peregrino Cuando iba conmigo No le conocía al caminar Ahora sí Ahora sí En la fracción del par Cuatro días Cuatro días Que se han muerto Y se acaba mi esperanza Dicen que algunas mujeres Al seguro fueron de Alba Me dijeron que algunos otros Hoy también allá buscaron Mas se acaba mi confianza No encontraron No encontraron a Jesús Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emmaus Por la calzada de Emmaus Un peregrino Un peregrino Iba conmigo No le conocía al caminar Ahora sí En la fracción del par Que tardíos corazones Que ignoráis a los profetas En la ley ya se anunció Que el Mesías padeciera Y por llegar a su gloria Escogiera la aflicción En la tarde de aquel día Yo sentí que con Jesús Nuestro corazón ardía A la vista de Emmaus Por la calzada de Emmaus Un peregrino Iba conmigo No le conocía al caminar No le conocía al caminar Ahora sí En la fracción del par Puso señas de seguir Más allá de nuestra aldea A la luz del sol poniente Pareció que se muriera Quédate forestero Ponte a la mesa y bendice Y al destello de su luz En la bendición del pan Mis ojos reconocieron Mis ojos reconocieron Al amigo de Emmaus Por la calzada de Emmaus Por la calzada de Emmaus Un peregrino No iba conmigo No iba conmigo No le conocía al caminar Ahora sí En la fracción del par Por la calzada de Emmaus Resucitó Resucitó y dice así ¡Aleluya! 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 Resucitó La muerte ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Resucitó, alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos queremos es que resucitó. Resucitó, 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 aleluya. Aleluya, 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 resucitó. Gracias, si andaba salvaje, que nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Resucitó, resucitó. Resucitó, resucitó.